El Señor de la Iglesia 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 Número dos Muchos Leen el Talmud Y no están cimentados en la roca Quien es Yahshua HaMashiach Y caen Entonces lo correcto es cimentarse bien en Yahshua HaMashiach Ahora, el número tres Es que por favor, amados ají Revisen el audio de Pesach Ahí habló que había una gran corrupción en Israel En la época que estuvo nuestro Adón Yahshua HaMashiach De hecho, el Coen Gadol Era nombrado por Roma No venía el mensaje del Oaxacodis Sino que era manejado por Roma Ahora, punto siguiente Quiero aclarar que muchos amados judíos Están reconociendo que Yeshua Yashua, Yahshua es el Mashiach Eso es muy importante Y quiero aclarar al final Que nuestro Elohim Yahweh Va a poner todo en su lugar Todo Absolutamente todo lo va a poner en su lugar Él no va a dejar nada suelto Ahora, hecha esta aclaración Que no es una crítica a este tema Contra el pueblo de Israel Entonces Vamos a ir hacia la Tanaj A Yohanan 8 Verso 41 Vamos para allá Yohanan 8 Verso 41 Cuando lo tengan me dicen ¿Ya lo tienen? Estos versos De hecho el libro de Juan De Yohanan Está en la página Gozoypaz.mx Ya desde hace un par de años Entonces yo fui ministrando Capítulo por capítulo Pero ahora nos vamos a enfocar en esto Nuestro Adon Yashua Hamashiach En ese momento estaba teniendo Una discusión Con los líderes religiosos De la época Y en el verso 41 Dice esto En el verso 41 Vosotros hacéis las obras De vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos nacidos De fornicación Un padre tenemos Que es Elohim Ahora una pregunta ¿Por qué le dijeron a Yashua Que era hijo de fornicación? Es que está en el Talmud Ahora Recuerden Que el Talmud Voy a decir esto En el año 200 Se empezó a A recopilar Digamos Muchos escritos Y a redactuar la Mishnah La Mishnah Ahora Esta Mishnah Era debatida Y a eso se le llama Gemara Ahora La Mishnah y la Gemara Es lo que componen el Talmud Ahora Hay dos Talmud Talmud de Jerusalén Y el Talmud de Babilonia Bueno ¿Qué es lo que dice el Talmud Sobre nuestro Adón Yashua HaMashiach? Cuando hablan de él En el Talmud No se refieren Con respeto a él Se refieren Como fulano de tal Es una especie De desprecio Es despectivo Es despectivo Entonces Ni siquiera Lo están respetando Ahora ¿Por qué aquí en Juan Yohanan 8.41 Dijeron Que era hijo De fornicación Que Yashua Era hijo De fornicación Ellos aseguran En el Talmud Que Miriam Ella fue infiel Con un soldado romano Y este soldado Se llamaba Pantera Ahora Miriam Según el Talmud Fue repudiada Y al Mesías De nosotros Yashua Se le considera En el Talmud Un hijo Bastardo Entonces Anoten esta cita Del Talmud Pero por favor Tengan mucho cuidado Está en Sanhedrin 106 Letra A Entonces En el Talmud En Sanhedrin 106 Letra A Dice Que Miriam Y por favor Esto con mucho cuidado Lo voy a decir Se hizo prostituta Entre carpinteros Ahora Hay muchos libros Yehudí Muchos libros judíos Entonces Nosotros Como Mesijín Como Mesiánicos Y que guardamos La Torah Y todos los pactos Incluyendo el Shabbat Incluyendo las fiestas La Kedushah La vestimenta Con los Zipsiyot Cubrirse la cabeza Brit Milah Para los varones Nosotros como Mesijín No pedimos Nada A Miriam Pero ella Fue judía Y eso que se Afirma En el Talmud Es una blasfemia Ahora paso a un punto A otro punto A Joshua En el Talmud Se le acusa De magia Y hechicería Y hechicería Y como Ellos Explican eso Ellos dicen Que Joshua Vivió en Egipto Y que de ahí Había vuelto A Israel Con el cuerpo Lleno de conjuros Tatuados En su piel Entonces Eso lo afirman Y dicen Bueno Yeshua Volvió De Egipto Con el cuerpo Lleno de conjuros Y tatuados En su piel Ahora En Sanhedrin 103 A Se acusa Nuestro Mesías Por medio De los Juanín De corromper Y pervertir A Israel Y se acusa A Yeshua A Yashua De corromper Y pervertir A Israel Con ideas Paganas Bueno Pero eso no aparece En el Brijadashah Ahora Otro punto Se afirma Porque esto es muy delicado Se afirma Que a causa De la corrupción A la cual Llevó A Israel Nuestro Mesías Fue apedreado Y colgado Un día Antes de Pesach Bueno Esto es Un dato Importante En cuanto Que nosotros Sabemos Que Yashua Es nuestro Pesach Entonces Hasta en el Voy a hacer un paréntesis Hasta en el mismo Talmud Dice que fue Colgado Antes Un día Antes De Pesach Porque él Es nuestro Pesach Pero no estamos De acuerdo En todo lo demás Porque hago un paréntesis No quiero confundirlos Con el tema hoy Pero muchos creen Que Yashua Murió En la tarde En la noche Por así decirlo Para que se entienda Del 14 No Pero por eso Hay que revisar Los temas Sobre todo Con la Tanaj En la mano Ahora También se afirma Que él Había sido En un principio Un buen profeta Pero después Acabó Como un mentiroso Recuerda Que se están Refiriendo A nuestro Adón Yashua Mashiach Recuerda El tema Que ministré Yo el viernes En Shabbat Era el Shabbat Que no es La traducción Española La más adecuada Sino Que fue La palabra Como expliqué La que se hizo Carne Entonces están Hablando De Yahweh Bueno Ellos dicen Empezó Como un buen Profeta Pero acabó Como un Mentiroso Ahora Mucha atención Todo esto Se encuentra En la Mishnah Masejet Yvanot Ahora 4 Capítulo 4 Verso 13 Ahora Se le considera También Como un bastardo Hijo de una Adúltera Pero nosotros Conocemos la historia Verdadera Ahora El libro Baraita Recuerden que El Talmud Son varios Libros Baraita Dice Yeshua Nosrim Él practicó La hechicería Y llevaba Y llevaba a Israel Por mal camino Bueno En el Talmud En Sanedrín 43a Dice Que Ellos Buscaron A alguien Que defendiera A Yeshua Ante Ante Sanedrín Lógico Pero como nadie Se presentó Entonces Lo colgaron Del madero Bueno También Se le considera A nuestro Mesías Joshua Lo consideran Ellos El Cordero De Bal Del Paganismo Bueno Nosotros Sabemos Que es Un culto Idolátrico Nosotros No somos Idolatras Nosotros Guardamos Torah Y Bendito Es Yeshua Hamashia Que le está Quitando El velo A muchos Yehudim Y Están Creyendo Que Yashua Es El Mashiach Bueno Rambam En la guía De los Perplejos En el Volumen Dos Y En el En el Capítulo Treinta y Siete Habla Que todo Aquel Que crea Yashua Tiene Culto Idolátrico Entonces Por favor Mucha atención Amados A Him Tengan Cuidado Con lo Que leen Muchos Han Empezado A leer El Talmud Otros Libros De Rabinos Etc Acaban Acaban Yashua Acaban Apostatando Pierden La salvación Eso es Lo más Importante Bueno Que nos Que nos Que nos Dicen Nos Dicen Que nosotros Somos Los nuevos Sacerdotes De Baal Entonces Cuidado Nosotros No somos Sacerdotes De Baal Dicen Apocalipsis Uno Seis Yashua HaMashiach Nos hizo A los Creyentes Juaní Mal traducido Como sacerdotes Ahora También afirman Que lo que está escrito En Sofonías Capítulo Uno Verso Cuatro Al seis Nos va a suceder Y voy a dejar de tarea Que lean Sofonías Capítulo Uno Verso Cuatro Al seis También ellos Afirman Que Yashua Se convirtió A otra Religión Bueno Algún día Voy a platicar Sobre tantos Falsos Mesías Que tuvo Israel Y que Llevaron A cantidad De muertes Algunos Ancianos De esta Que Aguilar Ya les han Platicado Sobre Ellos Dicen Ellos Es que Lo que Nosotros Hacemos Son Asuntos Inútiles Ahora La mayoría De rabinos Pongan Atención Por favor Amados La mayoría De rabinos No es Que tengan Un Digamos Una Indiferencia Hacia Yashua No 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 es Que Le tengan Una Indiferencia Sino Que Lo Repugnan Ese Es el Problema Hay Una Repugnancia Dicen Por el Nazareno Ahora Dicen Que Yashua Transgredió La Torah Y Atención Por Mucha Atención Ahora Vamos A Entender El Por Que Tanta Aberración Contra Nuestro Mashiach El Único Mashiach Yashua Vas a Entender Eso Se Le Pide A Todo Judío Que Debe Alejarse De Las Palabras De Yashua Que Debe Alejarse De Las Enseñanzas De Yashua También En el Talmud Se Le Llama Anótelo Sedicioso Y Asesino Es Muy Delicado Esto Es Bastante Delicado Ahora ¿Por qué Le Dicen Que Es Asesino? Bueno Pongan Mucha Atención La Narración Que Está En Talmud Bueno Quiero Aclarar Esto Mi Misión No Es Enseñar Talmud Mi Misión Es Enseñar Torah Bendito Yahweh Sebaot Pero El Día De Hoy Estoy Diciendo Que El Título Del Tema Es Lo Que Dice El Talmud Hacer Cerca De Nuestro Mashiach Yahshua El Único Mashiach Ellos Dicen Que Lo Consideran Asesino Por Esto Bueno Dicen Una Pregunta Por Haber Mandado A Los Puercos A Que Se Despeñaran O sea Por Haber Mandado A Los Demonios Que Se Metieran En Los Puercos Bueno Después De Muchos De Mucha Discusión Dicen Que Yahshua Y Sus Talmidín Sus Discípulos Anótenlo Persiguieron A la Décima Legión Romana Hasta El Lago Tiberiades Y Que Ahí Los Ahogaron A A Ver Vamos A Analizar Por Favor Tenemos Más Gris Tenemos Sabiduría Del Eterno Bendito Es Yashua Mashiach Como Un Grupo De Hombres Desarmados Iban A Perseguir A Una Legión Romana Ya Lo Administrado Con Casco Con Pechera Con Escudo Con Lanza Con Cuchillo Bien Preparados Para La Guerra Como Iban A Como Dice Talmud Como Iban A Perseguir A Esta Décima Legión Romana Y Los Ahogaran A Todos Ahí En Tiberiades Ahora Que Dice Talmud Porque Los Ahogaron Según Ellos Porque Que se opusieron A sus Enseñanzas De Yahshua Todo El Mensaje De Yahshua Es Amor Amor Perdón Cómo Iba A Hacer Eso Con Sus Talmidim Bueno Ellos Dicen Esto Que La Legión Romana La Décima Legión Romana Tenía Como Un Estandarte La Imagen De Un Jabalí Pero La Tanakh Nos Dice Claramente Que Había Un Hombre Muy Endemoniado Y Que Le Dijo Cuántos Son O Cómo Te Que Les Permitiese Entrar En Los En Los Puercos Entonces Esos Puercos Se Despeñaron Y Lógico Murieron Ok Pero El Talmud Y Muchos Libros Judíos Dicen Que El Estandarte De La Décima Legión Romana Era Un Jabalí Y Que Los Ahogaron Por No Obedecer Las Enseñanzas De Yahshua Ahora Dice También En Talmud Y Otros Libros Judíos Y Esto Es Muy Delicado Dicen Que Yahshua A Los Que No Aceptaran Su Doctrina A Los Que No Querían Que Reinase Sobre Ellos Mandaba Que Los Degollaran En Su Presencia Ahora Amados Sahin Ahoyor Ahim Todos Roim Todos Ahora Vamos Entendiendo Por Qué Tanta Aberración Si desde Cierta Edad No desde Niños Pero De cierta Edad Empiezan A estudiar Talmud Y Leen Todo Esto Sobre Nuestro Mashiach Y Se Les Inculca Ese Odio Contra El Único Mashiach Ahora Entendemos Por Qué Es Ese Choque Entre Las Dos Casas Ahora Basados En El Libro La Guerra De Los Judíos De Flavio Josefo Que Realmente Su Nombre Es Josef Ben Matiyahu La Guerra De Los Judíos En Capítulo Nueve Se Narra Muchas Cosas Sobre Yahshua Entonces Que Yahshua Era Malo Era Nefasto Ahora Vamos Por Favor A Lucas Vamos Por Favor Para Allá Lucas 12 Hay Unas Abominaciones Muy Fuertes Todo Es Fuerte Lucas 12 Ellos Le Llaman Entonces Nefasto Le Llaman Malo Le Llaman Perverso Por Lo Que Dicen Lucas 12 Verso 49 Lo Tienen Fuego Vine A Echar En La Tierra Y Que Quiero Si Ya Se Ha Encendido De Un Tebila Tengo Que Ser Bautizado Recibir Tebila Y Como Me Angustio Hasta Que Se Cumpla Pensáis Que He Venido Para Dar Paz En La Tierra Os Digo Que No Sino Disención Los Tres Paso Kim Ahora Esto es algo Increíble No Él se está Refiriendo A la guerra Contra el Diablo Él no Degolló A nadie Él no ahogó A nadie No 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 hay nada De eso Ahora Entonces La disención Iba a ser Precisamente Lo que Tú Tienes En casa A veces Muchos Hermanos Que Tú crees En Yashua Y guardas El Shabbat Y otros No Pero En aquel Tiempo Remontémonos Hace dos mil Años El problema Eran Los fariseos Religiosos No Todos Pero si un grupo Que controlaba A la gente Bueno Entonces Dicen No Yashua O Yeshua Ellos le llaman Y sus discípulos Los consideramos Criminales Bueno Entonces Si desde niños Empiezan a escuchar eso Tenemos un grave problema Es un grave problema Ahora Hay un libro También Toldot Yeshua Capítulo 4 Ahí dice esto Toldot Yeshua Capítulo 4 Dice Que Yeshua Yashua Hamashia Él recolectó 310 hombres De Israel Y después De reunir Esos 310 hombres De Israel Él se proclamó El Mashiach Y que Él acusó A los que hablaran Mal De su nacimiento Entonces Él acusaba Decían ellos O dicen ellos Él acusaba A los que hablaran Mal de su nacimiento Y entonces Dicen Que Yeshua Yashua Les causaba Enfermedades Por ello Ahora Dicen también Que Yeshua Pedía que hablaran De él Con grandeza Eso está en el libro Entonces Toldot Capítulo 4 En el verso 1 Y verso 2 Ahora También lo acusan A Yeshua De curar A un leproso Y a un lisiado Y ahí vamos a entrar A algo bien fuerte También Entonces Mucha atención Dicen ellos Que Yeshua Curó A un leproso Y a un lisiado Mediante El poder Del nombre Inefable Bueno ¿Cuál es El nombre Inefable? ¿Cuál es El nombre Inefable? Inefable? Yahweh Entonces El hecho De que ellos Digan Valerondancia Que Él Curaba A los enfermos Usando El nombre Que no se debería De pronunciar Según ellos Eso era lo que Le daba La capacidad De hacer milagros Ahora Nosotros Conocemos Lo que dice El libro De Isaías Sobre el nacimiento De Yahshua Que nacería De una virgen Sobre lo que Dicen Isaías Capítulo 9 Verso 6 Isaías 9 6 Sobre que Un niño Nos es nacido Y su nombre Será llamado Admirable Consejero Padre de la eternidad Entonces Ellos Dicen Que Yahshua Yeshua Hizo una manipulación De todo esto Entonces Vamos encontrando Libros Tras libros Y Recuerden que El Talmud Son muchos libros Ahora En la Mishnah Masejet Sotá En el capítulo 8 Verso 1 Se le trata De criminal A Yeshua Se le trata De ególatra Se le trata De conducta Depravada Y que tenía Una hambre Del poder Bueno Ellos dicen Que fue juzgado En primer lugar Por un tumulto Contra el imperio romano No Eso nunca sucedió Él es el Abacadosh Dicen que también Hizo una sublevación Contra el imperio romano Y dicen Y lo afirman Que Yashua Cosa que no es cierto Lógico Dicen que Él trajo Obscuridad A las naciones Dicen que Él quería Ser rey Dicen que Dicen también Que cuando Él dijo Que no tenía Donde inclinar Su cabeza Era porque Era un revoltoso Y que como Causaba Revuelo Él no podía Dormir En ningún lugar Fijo Sino que Tenía que estar Huyendo Ahora Este punto También es muy Grave Fue acusado De brujería Por utilizar El nombre De Yahweh Ahora Sabemos La Torah Ya la conocemos Y sabemos Que todo el juicio Que se le hizo A Yashua Hamashia Fue totalmente Bárbaro Fue una cosa Muy fea Porque se violó La misma Torah Ahora En la Mishnah Masejet Sanhedrin Eso es En el capítulo Cuatro Verso uno Dice así Los procesos De sangre Se Harán En día Y la decisión Ha de ser Tomada De día Pero Eso está En la Torah Nosotros No necesitamos Ir a otros Libros Que no sea La bendita De la Torah Si ellos mismos En sus mandamientos Como la Mishnah Masejet Sanhedrin Cuatro uno Dice que los procesos De sangre Se tenían que juzgar De día Y que la decisión Tenía que ser tomada De día Entonces ellos mismos Se contradicen En sus propios Mandamientos De hombres Yo dije que está En la Torah Pero aquí Estos libros Ya no No, no No son dictados Por el Oaxacodis Ahora Dicen esto También Que el criminal Yeshua Introdujo En Jerusalén En Jerusalén La impureza De la casa De Shimeón El leproso Por lo tanto Entonces Según ellos Es un denigrador Un blasfemo Y un apóstata Tres cosas Más aparte De todo lo que Ya expliqué Denigrador Blasfemo Y apóstata Ahora Según ellos Los escritores Del Talmud Los que redactaron Del Talmud Los romanos Lo consideraron Un rebelde Y fue juzgado Por sus propias Leyes de Roma Bueno La verdad Es que Poncio Pilatos Dijo No haya Falta en él Yo no Hago Ninguna Falta en él Bueno Ellos También Dicen Estoy hablando Del Talmud Que los Miembros Del Sanedrín Eran Intachables Eran Íntegros Eran Rectos Eran De buena Cordura Y que vestían Sipsiyot Y que ellos Sabían Que Elohim Los escuchaba Y que escuchaba Todo Bueno Vamos a ver Algo En la Tanaj En Mateo Matiyahu Mateo Vamos para allá Mateo 4 Verso 23 Vamos para allá Mateo Capítulo 4 Verso 23 Cuando lo tengan Me dicen Dice Recorrió Yashua A toda Galilea Enseñando En las Sinagogas De ellos Y predicando La besora Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Ahora Ellos Dicen Pongan Atención En este Pasuk En este Verso Que cuando Dice Las Sinagogas De ellos Se referían A las Sinagogas De los Gentiles De ellos De los Apóstatas De los Que seguían A Yashua Pero no No había Sinagogas También Yéndose A la Historia No hay Eso No hay Ningún Registro Que haya Sinagogas De judíos Y sinagogas De gentiles Lógico Que después Muchos Gentiles Vinieron A los Pies Del Eterno Pero Aquí lo están Diciendo Ellos En el Talmud De una Manera Despectiva En las Sinagogas De ellos De los Idólatras Entonces Cuando dice Sinagogas De ellos Ellos Se están Refiriendo A templos De idolatría Templos De idolatría Y por lo tanto Uno de judíos Pero Surge un signo De interrogación No, no es así Dicen también Que Yeshua Yashua Imitó a los Profetas En sus Sanidades Dicen que Realizó Actos Aparentemente Milagrosos Pero que No eran Milagros Entonces Dicen ellos Que realizó Aparentemente Actos Milagrosos Sin serlo Ahora En el Talmud De Babilonia En Julín Julín 22 Y 23 B En Abodá Sará 27 B En el Talmud De Jerusalén Es el Talmud De Jerusalén Shabbat Al final Del 4D Y en Abodá Sará En el 4D Y en el 41A Dice que No hay que Orar En el Nombre De Yahweh O sea Ellos no Ponen Yahweh Bueno Tenemos aquí Varias Varias Referencias Pues Para ellos Es una blasfemia Orar en el Nombre Del Elohim Todopoderoso Bueno Ahora Otro punto A nuestra Era Le llaman La Era Vulgar Entonces Tú sabes Que antes De Yahshua Después de Yahshua En nuestra Era Pero todos Los que siguen El Talmud Se refieren A esta Era Como la Era Vulgar Bueno Dicen Que Yahshua Criticó La Torah Oral Que Criticó A los Jajamín Y entonces Lo consideran Malvado Dicen Que Yahshua Prohibió La Brit Milah Por favor Eso es Importante Todo es Importante Pongan Atención Para ver Hasta donde Llegaron Con todo Esto Dicen Que Yahshua Surció Su muslo O sea Abrió Su muslo Y que Puso Un pergamino Con el Nombre De Yahweh Entonces Que cuando Él quería Recordar El nombre Tenía Que abrirse La piel Por favor Esto Es Bueno Dicen Que Yahshua Es un Falso Profeta Que es un Falso Mesías Y Mucha atención También Lo que voy a decir Que cuando Pronunciaba El nombre De Yahweh Ellos No ponen Nombre De Yahweh Ellos Dicen El nombre Inefable El nombre Impronunciable Bueno Entonces Ellos Dicen Que cuando Pronunciaba El nombre De Yahweh Yahshua Volaba Entonces Lo pusieron En la cárcel Se dan cuenta Si un judío Está acostumbrado A saber Todo esto Desde niño Lógico Que se tiene Una versión Total Al Mesías De Israel Ahora Ellos dicen Que tomó El asno Para entrar A Jerusalén Simulando Ser el Mashiach Pero que después Tomó un caballo Con sus 310 seguidores Y otra vez Muchos signos De interrogación Para nosotros ¿No? Bueno Ellos dicen Que Lógico En esa época Trataron De ahorcarlo En un árbol Pero que Este se rompió El árbol Se rompió Porque Dicen Ellos Que cuando Yahshua Tenía El poder Por el Nombre Inefable Él ordenó Que ningún Árbol Lo sostuviera Y que por eso Se rompió El árbol Pero ellos Dicen Que de todas Formas Fue ahorcado Nosotros Conocemos La historia Del Brit Hadashah Y sabemos Que una De las llamadas Miriam Llegó Y lloró Porque no Encontró El cuerpo De Yahshua Y que confundió A Yahshua Con el jardinero Bueno ¿Qué dicen Todos estos Escritos Judíos Sobre eso? Dicen Que el jardinero Robó Su cuerpo Y lo Enterró En el jardín Para Que así Apareciera Entonces La tumba Vacía Atención Dicen Que los Sabios Y perdón Abacado Yo no Quisiera Pronunciar Esto Pero hay que Pronunciarlo Para que sepas Entonces Entonces Bueno Dicen ellos Que el jardinero Robó el cuerpo Lo entró En el jardín Y que los Sabios Levantaron Su Fétido Cuerpo Y Que Levantaron Su Fétido Cuerpo Que lo Ataron A la cola De un Caballo Y que lo Trajeron A mostrar A la Autoridad Entonces Entonces Que es lo Que encontramos En todos Estos Libros Blasfemia Tras Blasfemia Tras Blasfemia Tras Blasfemia Dicen Que Yashua Valga Redundancia Que no Hubo Nadie Más Que como Él Él Nunca Dijo Eso Ahora Lo que Si Dijo Es que Hiciéramos Nosotros Toda La Torá De Moshe Porque Él Dio La Torá Pero Él Dijo Que No Siguieramos A Los Rabinos Al Menos De Su Tiempo Y Todos Los Que Ministren Esto Porque Ellos Se Sientan En Las Plazas Y Quieren Los Mejores Asientos Visten Largas Filacterias Y Hacen Largas Oraciones Que Ayunaban Y Lo Anunciaban Y El Eterno Yashua Habló Contra La Torá Oral Claro Que Si Entonces Yashua Les Dijo Que Ellos Seguían Más La Torá Oral Sus Tradiciones De Los Mandamientos De Elohim Ahora Hay Un Audio En La Página Gozoy Paz Mx Que Se Llama El Libro De Memoria De Memorias Ahí Hablo Sobre Lo Que Dice La Tanaj Hay Que Pronunciar El Nombre Yahweh No Es Hashem No No Porque Hashem Quiere decir El Nombre Pero Ya Lo Hemos Ministrado ¿Cuál Nombre? Vamos Por favor A la Carta A Los Romanos Lo Único Que Me Interesa A Mí En Este Caso Por Estar Exponiendo Todo Esto Es Que El Nombre De Abacadosh Yahweh Yahshua Hamashiach Se Exaltado Vamos A Romanos 10 Entonces El Brijadashah Ya Lo Hemos Explicado Prácticamente Todo Faltan Algunas Cartas Pero Hemos Hido De Aquí Para Allá Entonces Romanos 10 Verso 8 Dice Mas Que Dice Cerca De ti Esta La Palabra En tu Boca Y En tu Corazón Esta Es La Palabra De Fe Que Predicamos Ah Ahora Eso Eso te Remite A Deuteronomio 30 Y es Que Deuteronomio 30 De Parín 30 Dice El Eterno Yahweh No He Puesto Los Mandamientos Lejos Para Que Tú No Digas Quien Irá Por Ellos Por Eso Dice Cerca De Ti Está La Palabra La Torá Ahora Entonces Hay Que Pronunciar El Nombre Del Eterno Porque Dice En el Verso 13 Porque Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Adón Será Salvo Ahora El Verso 14 Es Muy Clave ¿Cómo Pues Invocarán A Aquel En El Cual No Han Creído Y Cómo Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Y Cómo Irán Sin Bueno Tenemos Que Mencionar El Nombre Tenemos Que Enseñar El Nombre Del Eterno A Los Creyentes Y Esta Es La Carta En Hebreo Que Invitamos A Todos Los Ajín Que Repartan En Casa De Judá A Casa De Judá Ahora ¿Qué Me Han Reportado Algunos Rohim Pastores Bueno Que Cuando Se La Entregan A Un Judío Casa De Judá Lógico Ellos Empiezan A Leer Y Que Dicen Yes Yes O Can Can Si 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 Pero Cuando Llegan Al Nombre De Joshua Ellos Mismos Me Han Dicho Los Hermanos Que Dicen What Que Y Entonces Les Regresan La Carta Entonces Ellos Saben Que Van A Ser Engañados Que Vienen Guerras Y Está Muy Cerca Ya Todo Pero Ellos No Aceptan Que Joshua Es El Mashiach Ahora Entiendemos Entiendes El Por Que Esa Reacción Con Todo Esto Que Explique Para Muchos Judíos Todavía No Es El Tiempo Porque Tú Recuerdas En el Brijal Hasha Dice Que Su Sangre Caiga Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Yo estoy Seguro Esto De Esto Toda Esa Gente Que Viene De Esa Generación Está Maldecida A Más No Poder Pero Hay Otros Yodim Que Empiezan A leer La Carta Querido Sahin Israel Va a ser Engañado Etcétera Etcétera Y van Diciendo Yes 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 Cuando Llegan A Yahshua Si Y guardan La Carta Entonces Nos Estamos Encontrando Con Eso Ahora Es Importante Que Sigamos Sacando Más Copias De Las Cartas Pone Las Dos Páginas De Internet Y Pone Logotipo De La Quejila Mucha Casa De Judá Está Creyendo Que Yahshua Es El Mashiach Ahora Vamos Por Favor A Isaías Isaías 29 Verso 13 Isaías 29 Verso 13 Desde Aquella Época Ya Existían Mandamientos De Hombres Y Es Lo Que Afrontó Yahshua Ha Mashiach Y Por Eso Es El Odio Hasta Estos Días Tienen Isaías 29 13 Dice Pues El Adón Porque Este Pueblo Se Acerca A mí Con Su Boca Y Con Sus Labios Me Honra Pero Su Corazón Está Lejos De Mi Y Su Temor De Mi No Es Más Que Un Mandamiento De Hombres Que Les Ha Sido Enseñado Entonces te das cuenta Mandamientos de hombres Torah oral Tradiciones Que no están en la Torah Vamos al libro de Amos 2 Verso 4 2 Verso 4 Entonces ya llevamos Un profeta Vamos con el segundo profeta Amos 2 4 Lo tienen Así ha dicho Yahweh Por tres pecados de juda Y por el cuarto no revocaré Su castigo Porque menospreciaron La Torah de Yahweh Y no guardaron Sus ordenanzas Y les hicieron Errar sus mentiras En pos de las cuales Anduvieron sus padres Ah Ahora en la página de internet Sobre todo Lagosoypaz.mx Está explicado El Brihadashah Matiyahu Hilel Y Yohanan Y todo el tiempo Fue Una contienda De Yahshua Con las autoridades Religiosas De ese tiempo Que sería ahorita Ahora Entonces Él estuvo Confrontando Que seguían Los mandamientos De los hombres Por eso Por eso es el odio Recuerden Estudiar el tema De Pesach Había muchos Intereses Muchos intereses Anás Anás Caifas Etcétera El negocio Con los animalitos Para sacrificar En el templo ¿Qué será ahora? Vamos a suponer Hay un jehudí Un judío Él guarda El Shabbat Pero si tiene Trabajadores Siguen trabajando En Shabbat Entonces Según la Torah Lo está quebrantando Porque dice Que debe descansar Su siervo Su sierva Hasta sus animales Pero bueno Vamos a Sofonías Capítulo 3 Verso 4 Sofonías Capítulo 3 Verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Sofonías 3 Verso 4 Sus profetas Son livianos Hombres prevaricadores Sus cuanín Contaminaron El santuario O falsearon La Torah Ahora Vamos a Mateo Matiyahu 12 Y aquí Encontramos En Matiyahu 12 Verso 10 Que había Un hombre Que tenía Una mano seca Y querían Acusarle Dice el 10 Y aquí Había allí Uno que tenía Seca una mano Y preguntaron A Yashua Para poder acusarle Es lícito Sanar en el día De reposo O sea en Shabbat Yashua Yashua Entonces les explica Y les dijo ¿Qué hombre ¿Qué hombre habrá De vosotros Que tenga Una oveja Y siesta Cayera en un hoyo En días de reposo O sea en Shabbat No le echa mano Y la levanta La levanta 12 Pues cuánto más vale Un hombre Que una oveja Por consiguiente Es bueno Hacer el bien En Shabbat Entonces dijo Aquel hombre Extiende tu mano Y él extendió Y le fue restaurada Sana como la otra Y salido Los fariseos Tuvieron consejo Para Yashua Para destruirle Contra Yashua Para destruirle Entonces Perdón Entonces Encontramos Que todo el tiempo Es una acusación Contra Yashua Por algo Que era bueno Hacer Pero yo les pido Que escuchen Todos los audios De Matiyahu De Lucas Y de Yohanan Para que se entienda Bien Con más amplitud Vamos a Mateo 15 Verso 2 Y 3 Si lo tienen Bueno voy a leer Desde el verso 1 Mateo 15 Verso 1 al 3 Entonces se acercaron A Yashua A ciertos escribas Y fariseos De Yerushalán Diciendo ¿Por qué tus discípulos Quebrantan La tradición De los ancianos? Escucha bien No dice la Torah Porque no se lavan Las manos Cuando comen Pan Respondió Él Les dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Elohim Por vuestra tradición? A Entonces les voy a dejar De tarea Por favor Amados Sahín Que escuchen Los audios De Mateo Para que vean Todo el contexto Porque ahorita No nos daría tiempo De volverlo a explicar Ya está grabado En la página Ahora vamos Por favor A Mateo Mateo 23 Verso 13 Y 15 Mateo 23 Verso 13 Ahora Cuando lo tengan Me dicen Uno Men Y escúcheme Tantito Miren ¿Qué pasaría Si Yahshua Ahorita les dijera ¿Por qué Por qué le ponen Sello kosher A unos cigarros? ¿No saben Que causa Una enfermedad Mortal? ¿Qué pasaría? El peligro De perder Millones De dólares Yo puedo Decir esto Así Con seguridad Lo volverían A colgar Del madero Ese es el problema Estudien los audios De Pesach Ahora Quiero que sepan Que estas citas Están en el libro De la Kejilá En los apuntes De las páginas Está en español Está en inglés Y yo le titulé Diferencias entre la Torah De Yahweh Y la Torah Oral Diferencias entre la Torah De Yahweh Y la Torah Oral Esto está en el libro De la Kejilá Pero lógico Están en las páginas De internet Gozoypaz.mx Y Yacoswell.net En inglés Entonces ¿Qué pasaría Si dijera ¿Por qué le pusieron Kosher? A unos cigarros Vamos por favor Amartillahu 23 Verso 13 al 15 Más Hay de vosotros Escribas Y farecidos Hipócritas Porque cerráis El reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis Vosotros Ni dejáis Entrar De los que están Entrando Ah Verso 14 Hay de vosotros Escribas Y farecidos Hipócritas Porque devoráis Las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto Recibiréis Mayor condenación El 15 Hay de vosotros Escribas Y farecidos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para ser un prosélito O sea un seguidor Y una vez hecho Le hacéis dos veces Más hijo del infierno Que vosotros Entonces había Una codicia Y una avaricia Por el dinero Y entonces Tú puedes buscar Mateo Matiyahu 23 En la página De internet Y vas a encontrar Todo el contexto Todo el contexto Porque fue explicado Paso Verso Por verso Verso Por verso Ahora vamos A Marcos Capítulo 7 Verso Verso Le preguntaron Los fariseos Si los escribas ¿Por qué Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos Por favor Eso subrayenlo Sino que comen Pan con manos Inmundas Aj Ahora van ustedes A revisar Es que estos versos Están también En los otros libros Del Biharashah Pero miren Como dice El 13 Invalidando La palabra De Elohim Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Hacéis Semejantes A esta Entonces es la tradición La tradición Tradición Más de dos mil Mandamientos Agregados A la Torah Que no tienen Nada que ver Con la Torah De Yahweh Vamos por favor Algo muy Muy también De peso Lucas Vamos allá Por favor A Lucas 5 Y en el Lucas 5 Verso 30 Es que Les invito Nuevamente A revisar En la página El Biharashah Entonces En Lucas 5 Verso 30 Dice Y los escribas Y los fariseos Murmuraban Contra los talmidín Diciendo ¿Por qué coméis Y bebéis Con publicanos Y pecadores? Entonces La misión De Yahshua Fue venir Dice Los versos De Abajito Fue buscar A los pecadores Para que se arrepintiesen Ahora Vamos por favor A Lucas 11 Por favor Eso lo expliqué En su momento También revísenlo En la página Lucas 11 Verso 52 Cuando lo tengan Me dicen Omen Hay de vosotros Intérpretes De la Torah Porque habéis quitado La llave De la ciencia Sobre ahí En vosotros mismos No entráis Y a los que Entraban Se lo impedisteis ¿Cuál es la llave De la ciencia? No es tal cual Como una llave De la ciencia No O un arte mágico No 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 Es que les prohibieron Decir el nombre De Yahweh Eso está en la página Por favor Búsquenlo Revísenlo Vamos a estudiar más Todavía En el verso 53 Y 54 Diciendo Él estas cosas Los escribes Y los fariseos Comenzaron a estrecharle En gran manera Y a provocarle A que hablase De muchas cosas Acechándole Y procurando Cazar alguna palabra De su boca Para acusarle Versos 53 Luke chapter 12 Verso 1 In the meantime When there were Gathered together An innumerable Multitude of people In so much That they Trought one Upon another He began to say Unto his disciples First of all Beware Beware You of the 11 Of the Poris Which is Hipocrisy Ahora Recordemos Que la multitud Le seguía En el Talmud Dice que no Que no Que es una mentira Que la multitud Le seguía Bueno Ellos Hay una serie De paralelismos Que ellos ponen En el Talmud Y en otros libros Donde dicen Bueno Muchos hicieron milagros Y vamos a demostrar Que Joshua Es un impostor Este personaje También hizo milagros Me llevaría Como tres horas Ahorita Platicar de eso Entonces dicen Entonces una copia Dicen ellos Bueno Revisando Muchos Muchos libros También hay Muchos falsos Diluvios O sea ¿A qué voy? Yashua es el Mashiach De Israel Todo lo que está escrito En el Brijadashah Se está cumpliendo En Apocalipsis Lo que escribieron Por ejemplo En el caso de Shaul Pablo También lo ponen A él Como un defraudador No es el tema Hablar ¿Qué dicen de Pablo? O de Shaul Pero lo ponen Como lo peor Él no habló Contra la Torah Ya di cuatro citas Mínimo En el libro De los hechos Vamos por favor A Juan Yohanan 5 Pero quiero llevarlos Sí Al verso Juan 5 Verso 16 Por favor Dice Y por esta causa Los Yehudim Vamos recordemos No todos ¿Verdad? Perseguían a Yahshua Y procuraban matarle Porque hacía estas cosas En el día de Shabbat Ah Bueno Vamos por favor A Yohanan 7 Verso 19 Dice en Yohanan 7 19 No os dio Moshe la Torah Y ninguno de vosotros Cumple la Torah ¿Por qué procuráis matarme? Es muy importante A Jim Que repitan Las enseñanzas Que están en la página De internet En audio Es muy importante Revisar todo el contexto Ahora Este fue un tema Muy delicado No se trata Pongan atención Porque yo estuve orando Y ayunando No se trata De poner las dos casas De Israel en contra No, no se trata de eso No Se trata De que Tú que estás conociendo La Torah No estudies esos libros Estudia la Torah Y entonces Vas a encontrar La verdad Y la verdad Te va a hacer libre Dice Yahshua Mashiach De otra forma Cuando la persona Empieza a indagar Por acá Y por allá Créanmelo Acaba Creyendo Todas estas herejías Del diablo Y tú tienes Que fijar Tu postura ¿Qué te interesa A ti? ¿Agradar A Elohim O agradar A los hombres? ¿Caerle bien A un judío Y que te sientas Ya como judío O agradarle A la vaca Adosh Yahweh Sebaot Bueno Mínimo Conozco más de No sé Tal vez unas mil personas Mínimo Pero así Que eran Mesiánicos Después ortodoxos Según ellos Y ahorita están Totalmente en el mundo Es la estrategia De Hasatán Ahora Yo recuerdo Un roe No de gozo Y paz Él estaba En X ciudad De la república Empezó a estudiar Mucho Talmud Más Talmud Y llegó a ser Más Talmud Que Torah Él apostató Él se paró Un día En la Kejila Y dijo Yo ya no creo Él dijo esto Yo ya no creo Que Yahshua sea el Mashiach Entonces El que quiera ser Judío ortodoxo Se puede quedar El que no se puede ir Un rompimiento Terrible Muchos lloraron Pero bendito es Yashua Mashiach Que un buen grupo Vino a verme A la oficina Acá A Tehuacán Bendito es Yahweh Dijeron Roy pasó esto Y esto Y esto Entonces yo ya Les empecé a explicar Varias cosas Ellos decidieron Seguir al Mesías De Israel Yashua Ellos son miembros De Gozo y Paz Están conectados Ahorita Bendito es Yashua Mashiach Por sus vidas Pero no nada más Es ese grupo Son muchos grupos Entonces Lo que tenemos Que entender Es que Estamos viviendo Los últimos tiempos Y nosotros Amamos a Yashua Quien es la palabra Viviente de Yahweh Es la Torah viviente Es el Hacedor De todas las cosas Es Elohim Ahora Yo te aseguro Una cosa Porque yo también Me pongo a estudiar Pero yo te aseguro Una cosa Pongan atención Aquí amados Aguina Gayot Y allá Yo si te aseguro Una cosa Perdón que sea repetitivo Muchos de los que Se salieron Acá o allá No saben Ni siquiera Una o dos O tres citas De las que te dije Y fueron Ya muy judíos Ortodoxos Pero están maldecidos Porque blasfemaron El nombre de Yahweh Yashua Mashiach Entonces Se hace por orgullo Por ignorancia Por mil razones Pero se cae en pecado Y más les valiera Dice la Tanakh No haber conocido La verdad Que después de haberla conocido Haberla abandonado Dice la Tanakh También Que cualquier pecado Es perdonado Menos las blasfemias Contra el Ruach ¿Está? Esta es la palabra De Elohim Yashua es el Mashiach Yashua es el Mashiach Dice que si alguien Peca voluntariamente Después de haber conocido La verdad Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Hace tiempo Cuando recibía yo Más llamadas Vamos Recibo muchas llamadas Pero me refiero Que hubo una etapa En que Les decía yo Que una esposa De un rabino Me habló por teléfono Y yo no ministro mujeres Pero ella Por más que trataba De acorralarme Con algo Yo le sacaba Otro pasaje Pero de la Torah Bueno es que nosotros No lo entendemos Así en el Talmud Yo le decía El hecho de que usted Y su marido No le entiendan A la Torah No es mi culpa Créame lo que es verdad Entonces Cosas tan sencillas Como por ejemplo ¿Quién se presentó Ante Abraham? ¿Tres malajín? ¿O un Elohim? ¿El único? ¿Y dos malajín? ¿O un Elohim? ¿Y dos malajín? Ahora Revisando todo lo que Que dije ahora Que les mostré ahora Sobre que Por ejemplo Es que hay más cosas Por ejemplo Dicen que Yahshua pronunciaba el nombre Inefable Y que volaba Pero que también Judas Iscariote Pronunció el nombre Y volaba Y que se agarró De los pies de Yahshua Y bueno Bueno Es algo Tan ridículo Y lo digo Con toda la autoridad Que Yahweh da A sus siervos A sus hijos Kabbalah Esoterismo Creer en la reencarnación Amuletos Poder de piedras De cuarzos Amuletos De todo tipo La casa de Judá Necesita ayuda Necesitan a Yahshua Hamashia La casa de Israel Está saliendo De la idolatría Entonces No es poner Las dos casas En contra Es que yo sé Que muchos Yehudín Perdieron sus raíces Y que antes Que estudiar Talmud Tienes que estudiar Torah Y no es porque Yo te esté recomendando Leer el Talmud Después No 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 se malentienda Antes que Cualquier otro libro Está la Torah Y después Yo te aconsejo Que hagas caso Al consejo Que di en un inicio Si no estás Cimentado en la roca ¿Quién es Yahshua Hamashia? Vas a caer Puedes caer Vas a caer Entonces Mucho cuidado Todo lo que dije Es verdad Sobre lo que dicen Estos libros Y más libros Entonces Tengamos cuidado Hace poco Visité una librería Judía Y con eso termino Había Un aparato Para fumar Unos libros Grandísimos Gruesos Y muy grandes Que hablaban Sobre la reencarnación Los signos Del zodíaco Etcétera Etcétera Todo esoterismo Todo esoterismo Y había Una Torah Una Torah ¿Cómo ves? El problema es grave Sabes que muchos rabinos Hacen exorcismos Con el libro del Zohar Eso ya lo expliqué En otro audio Por favor Tú que estás en Yahshua En la Torah de Yahshua No te desvíes Ni a diestra Ni a siniestra Tú que estás naciendo De nuevo Lee la Torah Escucha los audios De la Torah No hay inventos míos Y no cuesta nada Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Y dice Vamos a seguir orando Por la casa de Judá Y por la casa de Israel Nos vemos en Shabbat Primeramente el Eterno Para continuar El estudio del libro De Job Mucha atención Porque faltan Los cuatro discursos De Liu Y después Entramos En el capítulo 38 de Job En el discurso De Yahweh Hasta Shabbat Adiós Shabbat Shalom Obrahá Leitraot